¿Qué? ¿Van, David? ¿Hijo? Qué linda fiesta de la noche, ¿no, señora Normita? Sí la disfrutó. Sí, bueno, lo importante es que los invitados la hayan disfrutado. No, pues, con tremenda anfitriona. ¿Quién no? Me imagino que todos quedaron contentos. ¿Sabes si ya regresó Juan David? No, señora Normita, la verdad, no lo he visto. Pero si necesita algo, con muchísimo gusto, yo le puedo ayudar. Sí, necesito algo. Dedíquese a su trabajo. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.